Perfecto. Muchas gracias por esperar. No, por favor, un placer. Preséntese a todo el baile. Bueno, me llamo Cecilia Censi y mi tarea, me desempeño como economa en un comedor escolar aquí en la localidad de las parejas. Y maestra pastelera también. Y doy clases en el sector de la localidad, en el taller de pastelería y tengo un taller para chicos en mi casa. También. Tienes mucha hinchada. Tengo muchas, están mis alumnitos acá, los grandes, los chicos. Sí. Y quiero todos acompañarnos. Podemos acompañarte y darte mucho, mucho, mucho cariño. Sí. Vamos con esta tarta que está buenísima. Bueno, tarta, tortilla, como te guste, no hay problema. Es que el público le ponga como el nombre que le guste. Ahí está, venga. Arrancamos con 100 gramos de manteca, nos vamos al disco, perfecto. Vas a lograr como una especie de caramelo, digamos. Exactamente, que lo hacemos en disco, pero se puede hacer en la carne tranquilamente en una panquequera, en un sartén de azúcar. Exacto. Obviamente que lo estás llevando con brasa muy, muy despacito. Muy suave, muy suave. ¿Cuánto de manteca estás poniendo? 100 gramos. 100 gramos de manteca y ¿cuánto de azúcar? 150 gramos de azúcar. Bien, obviamente que en tu casa vos lo podés hacer en la panquequera. Lo podemos achicar un poquitito en la receta, por supuesto. Acá estamos trabajando en una cantidad un poco más importante. Bien, bien. Es como una tarta, para que se den una idea, es como una tarta invertida. La famosa tarta también de manzana es algo de ese estilo. Sí, ya podemos ir agregando el azúcar. Venga, venga. Es porque el calor es suficiente. ¿Qué me dice? Ponga, ponga. Ponga, vamos. Ponga nomás. Entonces, 100 gramos de manteca, a ver si recuerdo bien, y 150 gramos de azúcar. Exacto. Se tiene que ahí fundir bien la manteca, mezclar y lograr un caramelo para luego recibir a la manzana. Exactamente. Primero va a recibir el oporto. El oporto. Va a recibir 100 centímetros cúbicos de oporto. Perfecto. Luego, cuatro manzanas cortadas en tetas finas. ¿Te parece que nuestro amigo Tuki vaya supervisando esto? Sí. La compañera Tuki, ¿cómo le va? Y vamos con la masa que va a ayudar a esta tarta. La masa es muy sencilla, similar a la masa del panqueque, solo que con harina leudante y un poquito más espesa. Tienes tres huevos. Tres huevos que ligamos rapidito, le agregamos 100 gramos de azúcar. ¿Sabes que todo el mundo lo va a hacer en su casa? ¿Sabes? Por supuesto. ¿Cómo toda la Argentina que está mirando el programa? Espero que sí. Le agregamos 500 centímetros cúbicos de leche. Mezclas bien. Y luego 300 gramos de harina leudante con una pizca de sal. Con una pizquita de sal. Que sabemos que para las preparaciones dulces la sal realza los sabores. Exactamente. Es necesaria. Como dice siempre, Simeon. Para la compañera de laburo. Che, escúchame. Me han dicho, me contó un pajarito, que eso es una muy buena canción. Qué pájaros chismosos hay en este pueblo. Hay muchos pájaros chismosos. Muchos. ¿Tenés algo para cantarnos mientras seguís mezclando? Que ya dijiste todo. Vamos a repetir los ingredientes para que lo digan en tu casa. Bueno, ¿repetimos? Dale. ¿Qué pusimos? ¿Qué pusiste en la herida? Tres huevos, sí. Sí, me puse en la herida. Tres huevos. Tres huevos. A ver, mirá que hinchada que tenés. Un pedacito de un tango, ¿puede ser? ¿Qué tanguito? Nada. ¿Puede ser? Te has metido con un tangazo. Y bueno, se lo merece. El día de hoy amerita algo importante. Para toda la Argentina canta Cecilia Sencilla. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que peguen el yushal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. ¡Qué barato! Gracias. Me quedé sin palabras. Gracias, gracias. Es una bellísima, bellísima. Gracias. Pastelera. Como pastelera se pone a cantar. Vamos a seguir a recorrer un poco por todo Chantanfé. Sí, sí, podríamos. Ya lo tenés listo. Ya lo tenemos listo. Ese hermoso tango que es nada, el trivillo. Vamos para allá. A ver cómo anda eso. Vamos para allá con el Oporto. Y las manzanitas cortadas. Y las manzanitas. ¿Utilizaste manzana verde cuánto aproximadamente? Utilizamos cinco manzanas. Más o menos un kilo. Y le harás puesto un poquito de jugo de limón para que no se te quede. Por supuesto. Hasta recién estuvieron en agua acidulada, agua con un poquito de jugo de limón. ¿Vamos con el Oporto? Vamos con el Oporto. Venga, venga. Lo estamos llevando a fuego. Ahí está. Lo estamos llevando a fuego bajo porque si no lo vamos a quemar con la manteca y no es la idea. Quemamos todo después. Exactamente. ¿Vamos con la manzana? Vamos con la manzana. ¿Valece? Venga. ¿Me está gustando la receta? Las manzanas de paso van a tomar, además del sabor del Oporto, el colorcito. Exactamente. Y se puede servir, digamos, se puede cortar en porciones. Yo he visto cómo lo está. Directamente desde aquí lo cortamos en porciones y lo servimos ya al plato. Perfecto. Con una buena espátula, algo que nos ayude. Obviamente que si un casa lo hace con un recipiente más chico, lo pueden dar vuelta y pueden lograr la famosa tarta invertida. Por supuesto, ningún problema. Acá se nos complicaba un poco por el tamaño, poder darlo vuelta. Bueno, hay que animarse a cocinar un postre en esta padellera de fundición, con brasa. Las temperaturas son diferentes, hay que controlarlo para que no se te queme y lo está llevando realmente muy, muy, muy bien. Me animé a cantar, miro se me mueve. Te animaste a todo. Che, ¿cuánto tiempo se tiene que cocinar la manzana? Esto, el tiempo lo va a poner la temperatura del recipiente, pero va a ir más o menos entre 5 y 10 minutos. Cuanto más suavecito, mejor, para que la manzana se piernice más y no se queme la manteca, como decíamos antes. Perfecto, lo vamos a llevar entonces unos 5 o 10 minutos, como dijiste, hasta que la manzana no se tiene que pasar igualmente. No, no, no. Acá tenemos una temperatura importante, lo vamos a hacer un poquito antes de lo que a ella me encanta. Exacto, y para que quede claro, porque no la vamos a ver terminada por los tiempos de la receta, toda esta mezcla que hizo Cecilia se la va a volcar a todas las manzanitas cuando estén apenas cocidas, ¿no? ¿No es así? Exacto, una mezcla espesita. ¿Y cuánto tiempo de cocción tiene cuando le colocas la mezcla esta? Otros 5 o 7 minutos más. En total unos 15 minutos desde que pusimos las manzanas hasta que está terminada. Maravilloso, y se puede servir con una buchita de helado de crema, que va perfecto. Perfecto, crema chantilly, más frutillas o algún fruto rojo que tengamos de estación también. ¿Sabes qué te pasaste? Ay, gracias. ¡Fuerte aplauso para Cecilia, que nos cantó un tango impresionante! Se le animó a hacer una tarta de manzanas que está buenísima. Ahora la vamos a ir a terminar de cocinar. Un fuerte aplauso y nos vamos. ¿Tiene ganas de ir a Misiones? ¡Va!